¡Suscríbete al canal! ¡Y brindemos por Catarino Alemán! ¡Hasta la Yunaid, mi hermano! Oiga mi compadre Alfredo, lo que le vengo a cantar Es un corrido que le hice a Catarino Alemán Va con agradecimiento a usted muy en especial Y a su madre querida Por ese amor que le brinda Tiene tan lindo un recuerdo Que nunca podrá olvidar Aquel sol de San Antonio Entre el maizal y el pinar Y lo que aprendió de ustedes Amar a Dios y a trabajar Y llevar con gran orgullo El apellido alemán Toma gracias a mis padres Por la vida que me dieron A mis hermanas y hermanos Mis dos hijos consentidos Que Dios nos dé larga vida Le pido a mi Padre Eterno A volver a San Antonio Y estará allá con ellos Y qué pasó, qué pasó también Para mi amigo Emilio Alcino Y para Ernesto Mejía Sí señor Qué lindo es ser hondureño Y luchar con gran amor Por la gente que uno ama Que le ha dado el corazón Y que me han visto crecer Desde que yo era un chiquillo Por eso pa' mi familia Yo le digo este corrido A mis amigas y amigos De Mercedes San Antonio Y a los que aquí están conmigo En los Estados Unidos Gracias por tanto cariño Y por ser tan especiales Hay tantos lindos recuerdos Como el pueblo que tanto amo Toma gracias a mis padres Por la vida que me dieron A mis hermanas y hermanos Mis dos hijos consentidos Que Dios nos dé larga vida Le pido a mi Padre Eterno A volver a San Antonio Y estará ya con ellos Y estará ya con ellos